Este instante Con Wolfgang Kellert Buenos días, alegría Hoy vamos a tener un tema super interesante muy bonito quienes han visto mi página en el Facebook ya deben olérselas por donde va la cosa pero aun así quiero hacer una pregunta la rapidita ¿Quién ha visto la guerra de las galaxias levante la mano? Bueno, para quienes no han visto la guerra de las galaxias voy a poner un poquito en contexto Este es la famosa saga del director George Lucas una película que ha sido estrenada el año 77 y hasta el año 1999 se han hecho 6 6 capítulos por darle un nombre y en ese lapso esta película ha generado más de 4 mil millones de dólares ha ganado más de un Oscar super premiada millones de fanáticos en todo el mundo y bueno, es un clásico del cine la famosa Star Wars la guerra de las galaxias ¿De qué trata a grandes rasgos la guerra de las galaxias? Pues simplemente que en una galaxia muy, muy, muy lejana como dicen los Jedi o los Jedi como se dice en español pues tratan de preservar la armonía en la República Galáctica y por otro lado están los Sith los malos de la película que son los que quieren apoderarse del gobierno del poder de la galaxia en otras palabras es la guerra entre el bien y el mal uno de los elementos principales de esta película en la historia es la famosa fuerza la fuerza ¿Qué es la fuerza? es una especie de poder omnipresente que está en todo el universo que crea la vida y a su vez está en todo lo creado la fuerza como tal es utilizada por ambos bandos tanto por los Jedi como por los Sith solo que los Sith lo usan para el mal y los Jedi para el bien no en vano se decían que la fuerza te acompañe que era un sinónimo de decir que Dios te acompañe aproximadamente y en esta saga en esta historia hay un personaje super importante tremendamente protagónico y es el famoso Anakin Skywalker este Anakin Skywalker justamente en la precuela de la guerra de las galaxias se muestra como él al ser un Jedi como ante su ira y ante el miedo sucumbe al lado oscuro y en el momento que cae al lado oscuro de la fuerza se convierte yo creo en el personaje más famoso de la guerra de las galaxias se convierte en el malo de la película el famoso Darth Vader esta me llama mucho la atención por ejemplo que en general en mi estado en Hollywood las películas siempre el cine se ha caracterizado porque los buenos matan a los malos menos mal que son buenos porque el mal los malos siempre son los que tienen que acabar mal tienen que morir tienen que ser suelen ser eliminados normalmente en las películas es muy raro que en una película de pronto veas que el malo no se muere sino más bien queda vivo y se transforma para el bien es un caso un poco un poco extraño porque normalmente los malos son capturados son aislados son sentenciados a muerte normalmente y porque como un castigo a todas sus fechorías y esto es obviamente algo que pasa en la película de las guerras galaxias me viene a la memoria por ejemplo un hecho no no común en el cine es en la película el último maestro del aire no se si lo han visto donde cuando los malos están persiguiendo al último maestro quieren ubicarlo uno de ellos dice pues matenlo y el otro responde no, no lo maten lo único que va a hacer es reencarnar y hay otro nivel de cómo manejar las cosas me ha gustado mucho eso pero en el caso de la guerra de las galaxias la parte protagónica justamente es el lado oscuro los malos y obviamente muy hollywoodense como que ponen muy terrorífica la cosa te ponen el mal la sombra el lado oscuro como algo realmente duro malo como para asustarse no y justamente Darth Vader es la personificación del lado oscuro de la sombra del mal de lo sombrío de lo malvado etcétera etcétera pero aquí va la cosa para quienes han visto Star Wars y creen que Anakin Skywalker es el único malo que podía caer al lado oscuro y convertirse en Darth Vader pues está equivocado porque absolutamente todos nosotros hemos caído en el lado oscuro también sin darnos cuenta también hemos caído en la sombra en el lado oscuro en el que ha caído Darth Vader ¿cómo llego a esto a esta premisa? pues compartiendo con ustedes un video un documental que se llama el efecto sombra el efecto sombra está guionizado en parte dirigido por Debbie Debbie Ford que es una persona justamente que trabaja en todo lo que es el crecimiento personal entrevista personajes famosos por ejemplo como Deepak Chopra o como Marianne Williamson que son parte de este documental donde hablan justamente de lo que es la sombra el lado oscuro ¿qué sería la sombra para Debbie Ford? ella lo menciona como aquellas cosas que nosotros escondemos que no queremos sacar a la luz cuando nos mentimos cuando mentimos a los demás y nos mentimos a nosotros mismos estamos entrando en una parte intrínseca oscura de nosotros que ella lo llama la sombra yo lo relaciono directamente con lo que es el lado oscuro es todo aquello que tú de alguna manera escondes voluntariamente o inconscientemente la sombra se muestra según está Debbie Ford de muchas formas ¿no? entre ellas por ejemplo cuando abusas de la gente cuando gritas a tus hijos cuando giras un cheque sin fondos cuando engañas a la renta cuando engañas a tu pareja ¿no? hay muchas formas en la que se manifiesta la sombra cuando te sirves por ejemplo del esfuerzo de las personas y tú aprovechas de eso ¿no? o cuando insultas a la gente o te refieres a la gente de manera despectiva con adjetivos bastante despectivos ahí estás entrando en un reflejo llamémoslo así de tu sombra de tu lado oscuro porque no está dando lo mejor de ti no está dando tu luz no está dando tu brillo todo lo contrario estás sacando cosas tuyas muy internas y que posiblemente tú lo estás disimulando lo estás tapando con algo que no se vea y cuando pasas eso cuando estás cayendo en la agresión verbal física emocional en el engaño estás haciendo exactamente lo que hacía Darth Vader en la guerra de las galaxias estás obrando exactamente como él estás con miedo estás con ira estás con ambición estás con un con el mal a cuestas no con el mal desde el punto de vista pecaninoso o abominable sino desde el punto de vista que las cosas no están funcionando bien como deberían y no nos damos cuenta justamente que esta sombra como menciona David Ford o como lo vemos en el caso de Darth Vader a las galaxias está hecha especialmente de pensamientos incómodos de emociones desagradables de situaciones que no aceptamos y que deriva que haya un conflicto entre nosotros pero al vivir ante una sociedad como que tratamos de taparlo y justamente en vez de abordar esta sombra la reprimimos de muchas maneras pero como les decía estamos obrando exactamente a lo que hacía Darth Vader en la guerra de las galaxias y esta sombra que que tenemos en nosotros por decirlo así con las iras con los enojos con los apegos con todas aquellas cosas genera en el mundo una sombra colectiva que se presenta de muchas formas ¿cómo se presenta? se presenta a través de guerra de terrorismo de racismo de injusticia social todo eso es el reflejo de una sombra colectiva cuando tú tienes en casa tú eres una persona pacífica tus relaciones son pacíficas y tendría que normalmente ser relativamente llevadera tu vida en tu entorno más cercano pero basta que haya una persona conflictiva en la familia o en el grupo de trabajo deja de haber armonía y estamos hablando de un grupículo de un núcleo familiar o estamos hablando de un núcleo laboral y vemos en los núcleos laborales que de pronto empiezan a haber pugnas peleas en ojos bandos el bando de Darth Vader y el de los Jedi si podemos decirlo así y cuando eso lo ampliamos a nivel mundial se convierte literalmente en guerra en calentamiento global comentaba en una anterior oportunidad que aquella historia como lo decía Chico Javier si no me equivoco aquella historia del ángel caído se repite constantemente en nuestra sociedad no solo es una cosa religiosa que se menciona vemos a grandes lumbreras intelectuales gente muy brillante dedicándose a ser llamémoslo así el malhechor de la sociedad explotando a la gente aprovechándose de la gente yendo por encima de las personas de sus derechos humanos todo eso es la sombra colectiva que surge de una sola cosa de una persona empieza por una persona se replican dos contagia cuatro y se vuelve un grupo y esa sombra que podía parecernos de ciencia ficción en la guerra de las galaxias es algo que vivimos día a día y no nos damos cuenta mucha gente piensa que de pronto eso eso no me pasa a mí yo tengo una vida maravillosa tengo una familia feliz tengo qué sé yo una situación económica tranquila así que eso del terrorismo de las desigualdades del racismo eso solo eso solo sale en las noticias y si yo tengo mis cosas yo lo llamaría defecto que es muy natural en las personas y como somos imperfectos y todos tenemos defectos pues todo está bien y la persona se ve como que ajena al problema se ve ajena a la sombra porque eso les pasa a los otros no a mí yo tendré mis problemas tendré mi carácter alguna vez me enojo que si yo alguna vez reniego con alguien pero no pasa nada y ese no pasa nada es que pasa mucho porque no estás abordando no estás asumiendo tu responsabilidad sobre la sombra porque ves el problema llamémoslo así del terrorismo del racismo del calentamiento lo ves en la tele cuando ves violencia intrafamiliar seguridad social y todo eso tú lo ves de lejos en la tele y dices yo no soy causante de eso pero no te das cuenta por ejemplo vamos a disimular vamos a simular que por ejemplo tú eres el jefe de tu trabajo y tienes un trabajador un asalariado que no está contento con su trabajo y encima tú eres un negrero y sacas la cresta al trabajador lo estresas lo presionas y el trabajador de pronto voy a ser bien cliché en esto se sale del trabajo se va a chupar se va a emborrachar llega a casa pega a la mujer violencia familiar pasa una desgracia salen las noticias y quien ve las noticias el jefe y dice yo no soy parte de eso y esas noticias las vemos todos los días y no nos damos cuenta nosotros que con una mínima palabra un mínimo gesto podemos ocasionar un efecto en cadena muy grande una bola de nieve muy grande ¿cuántos de nosotros de pronto nos ofendemos nos sentimos mal cuando alguien se refiere a nosotros de manera injusta o despectiva ya te arruinaron el día y estás ya con la cabeza caliente te peleas con la familia te peleas con tu pareja mandas al tacho las cosas y después dices que el problema del mundo no es mi problema son los otros que hacen violencia son los otros los que hacen terrorismo pero no nos damos cuenta que nosotros igual caemos en esa sombra pero en niveles entre comillas mucho más pequeños pero no menos importantes basta que a tu pareja a tu gran amor le digas cuatro ajos y cominos porque estás enojado o enojada ya has hecho una fisura pero a veces somos tan ¿cómo se dice? la palabra no es muy amable a veces somos tan cuerudos que ya me insulta le grito peor pues mañana me voy a abuener y crees que es normal crees que es normal insultar a las personas empezando cuando estás en tu auto bocineas y le dices de que se va a morir al que te acaba de cruzar ya estás mandando una agresión pero para ti eso es normal eso no es parte del lado oscuro ¿qué haría Darth Vader? te tiraría un sablazo ¿no? ya 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 eso pasa a nivel sutil y por qué pensamos que esto es normal porque estamos metidos en esta sombra desde niños desde niños cuando somos niños obviamente no tenemos la capacidad de discernir de pensar más analíticamente y confiamos en nuestros padres y por más que nuestros padres se esfuercen en darnos lo mejor ¿quién de todos nosotros acá presentes quienes nos ven en la televisión de niño alguna vez no se ha sentido ofendido avergonzado que le han dicho niño malo ¿no? la típica no has hecho bien eres un tonto eres jalada de orejas ¿me entiendes? pellizcadas a los niños y todo eso ¿en qué deriva eso? que el niño activa inmediatamente su mecanismo de defensa ¿y cuál es el mecanismo de defensa? mentir avergonzarse ocultar volverse mañudo hacer lo necesario para no caer en esa culpa en esa vergüenza que siente por lo que le han dicho y así crece a lo largo de los años y es común y desde niño el niño está acostumbrado a a no quedarse atrás a no sentirse avergonzado no quiere ser menos que los amiguitos si si su amiguito o su primito tiene un celular a los tres años pues él tiene que tener a los dos años y medio es porque se le ha metido una idea desde muy niño se le ha metido tan fácilmente la idea que él no se ha percibido solamente lo ha asimilado no sé si han visto la película El Origen con Leonardo DiCaprio me parece un guión brillante porque trata la película de insertar ideas en las personas en el subconsciente ¿por qué? porque si tú quieres cambiarle si tú quieres que una persona haga algo que normalmente no lo haría por su propia voluntad ¿qué tienes que hacer para lograrlo? meterle una idea en la cabeza o por el contrario quitarle una idea de la cabeza cuando logras eso la persona cambia su vida por completo y eso es lo que ha pasado con nosotros desde niños se nos metió una idea en el subconsciente en el inconsciente subconsciente en todo y por eso crecimos ya desde muy niños sintiendo dolor sintiendo vergüenza sintiendo rechazo como tienes el ego herido desde muy niño desde muy niño también empiezas a vivir jugando a hacer roles o a tener máscaras como dice David Ford en esta película ¿no? y así como de niño tú no quieres quedarte atrás y quieres también tener el mismo o mejor juguete que el otro de mayor también haces lo mismo no puedes dejarte ganar con tu eterno contrincante del colegio exitoso tú no puedes quedarte atrás si tu cuñada tiene una casa hermosa pues tú quieres una más hermosa si tu vecino se compra un televisor de 40 pulgadas vos te compras de 60 y puedes estar endeudado hasta la coronilla pero tienes que tener tu camioneta en el garaje para que vean que estás bien por más que estés mal endeudado y a punto de ahorcarte pero si te fijas ahí estás en un conflicto en una lucha interna y entras en un juego de roles donde no quieres ser menos que nadie y no quieres sentirte avergonzado por no ser lo suficientemente bueno lo suficientemente delgada lo suficientemente intelectual lo suficientemente exitoso lo suficientemente amoroso nunca nada es suficiente porque desde niño has vivido así y como personas mayores repetimos nuestra educación en los niños en los sobrinos y con amenazas muy constantes no comes tu comida va a pasar esto no haces esto siempre el chantaje emocional desde niño tienes que hacer méritos para recibir cariño si haces mal no te hablan estoy enojado con vos y así se genera esa sombra que después en el momento que va creciendo genera tantos resentimientos tantas desigualdades sociales tantas desigualdades económicas que la cosa explota en huelgas paro revolución terrorismo y todo eso y no nos damos cuenta que nosotros somos los que generamos eso pero seguimos pensando que no nos toca eso pasa en las películas y eso pasa en el noticiero no en mi vida y obvias por completo que le has dicho a tu colega de trabajo le has dicho de todo le has gritoneado de todo le has dicho que es un incompetente que es un tal es un por cual y que que hace ahí más o menos que haces viviendo aquí más o menos desde ese punto de vista es donde más nosotros tenemos que entrar en conciencia de nuestra de nuestra sombra porque en ese en esa carrera por aparentar por tratar de sentirnos bien puedes estar toda tu vida y además vivir toda tu vida frustrado por lo que no tienes por lo que no haces y por quien no eres siempre el vecino tu mejor amigo siempre está mejor que vos hablo en líneas generales obviamente no nos veamos tan literales en ese sentido que pasa con esta sombra hay un dicho de hace épocas inmemorables que al pueblo hay que darle pan y circo si no quieres que hayan problemas con el pueblo si no quieres que haya sufrimientos que haces como gobierno pan y circo dales comida y dales diversión porque pongo este ejemplo si enfocamos al lado oscuro si le damos propiedades de un ente de un ser que viene a tentarte para irte al lado oscuro ya no es como en las épocas anteriores que venía un cuernudo rojo con cola y tridente que te hacía asustar ahora eso ya no funciona no funciona entonces si tú fueras ese cuernudo tridente ese ¿qué harías? cambiarías tu imagen no todo es imagen todo es marketing entonces ¿qué harías para sacar una persona de la luz para meterlo al lado oscuro? darle pan y circo exactamente eso ¿y cuál es el pan y el circo moderno? si se fijan nosotros vivimos de los sentidos para alimentarnos la mayoría de la gente come por gusto no por nutrirse y la comida es una manera de no ser consciente de quién eres ya voy a hablar de eso en otro capítulo con eso es el pan pero con el circo ¿qué es el circo moderno? el circo moderno es tu discoteca tu playstation tu bar toda diversión que sea ese es tu circo y estás tan frustrado por la sombra que necesitas desfogarte necesitas desestresarte ¿y qué es lo que haces? buscas relajarte y divertirte con los amigos para salir de la rutina del trabajo del estudio entonces sales chupas bailas chocho la pasas bomba en todo ese tiempo no has sido consciente de tu sombra es más se ha incrementado si has tenido unos alcoholes más por encima y si le has metido uno que otro agente químico externo inhalable o fumable caes mucho más en la sombra entonces este ser diría síganle dando pan y circo síguete divirtiendo la discoteca toma plata mira te ha salido un negocio gastátelo haz tu presto haz lo que quieres te emborrachas lo típico que ves después de fiestas grandes que tenemos culturales en nuestro país ¿cuáles son los resultados? accidentes choques muertes ¿eso de qué es el producto? de que la gente explota ya no aguanta más y no caemos en cuenta que nosotros somos partícipes de esto y después de que nos divertimos y vivimos ese circo que nos ha alejado de buscar nuestra identidad volvemos a usar nuestros disfraces en la vida cotidiana volvemos a usar nuestras máscaras ¿y cuáles son? la niña buena la máscara del amiguero la máscara del hombre rudo la máscara de la mujer dura y fría la máscara del bromista la máscara del autosuficiente pura máscara ¿para qué? para ganarte un sitio en la sociedad porque tienes miedo a no ser aceptado y necesitas hacer algo para lograrlo todo esto es aparentemente normal pero eso normal esa sombra es la misma sombra en la que cae Darth Vader en la guerra de las galaxias igualito cuando te distraes lo haces literalmente distraerte cuando te dedicas una vida social muy grande muy fuerte muy activa ok así es la vida dicen pero como no te afecta y te sientes bien descuidas piensas que son pequeños defectos y cosas de la vida por lo que tú no das más atención por eso te permites gritarle al mozo del restaurante al chofer del minibus te gritas te dices de todo no eres amable y no te has dado cuenta que colmaste la gota del vaso ¿cómo es? ¿el vaso de la gota? ¿cómo se dice? eso ¿verdad? se derramó eso la gota que derramó el vaso para esa persona fuiste tú con la con la mala gana con el insulto con el tratar mal a la persona o cuando vas a una entidad pública le dices cuán mala es la atención pública que has hecho una cola de 20 horas que tú no tienes tiempo y te descargas contra la persona y se descargan 50 contra la persona entonces esa persona explota y eso genera otras cosas pero como estás distraído no te das cuenta es por eso que muchas líneas espirituales y muchas religiones te dicen para eso está el sufrimiento para eso está el dolor para que así de una vez caigas en cuenta que hay que mirar a otro lado que busques en tu interior que la cosa ya explotó porque si no sientes dolor y la sigues de pachanga en pachanga normalmente nunca vas a cambiar porque estás bien el pequeño detalle es que si bien te has divertido has hecho las pasabombas y todo eso pero no has ha seguido reprimiendo tu rol de niña buena de empleado ejemplar y ya has seguido reprimiendo tu ira tus miedos todo ello va a llegar un momento donde eso explota y tú que eras el buen tipo el calmadito la calmadita te tocaron el punto y te lo comes a tu jefe lo quieres matar y dices ¿qué le ha pasado? se ha transformado era tan buena tipa y nos ha comido a todos porque explotó porque algún momento tenía que explotar toda esa llamemos la hipocresía personal bueno la pregunta es ¿qué hacemos? ¿cómo salimos del lado oscuro? ¿qué hacemos? para mí la primera cosa que tienes que hacer es darte cuenta que has caído en ello primero y principal darte cuenta de tus actos y ser consciente cómo estás obrando cuando quieres ser consciente de esto y te das cuenta va a llegar un momento donde vas a escuchar a ti mismo diciéndole alguna barbaridad a alguien ya no sólo va a fluir la barbaridad sino que te vas a dar cuenta que lo has dicho y cuando te das cuenta que lo has dicho es el primer paso al cual ahorita hago alusión el darte cuenta de que has caído en ello mi segundo paso es para mí el más importante querer salir de esta oscuridad sinceramente cuando uno no quiere sinceramente no funciona para cualquier cambio en nuestras vidas lo primero que hay que hacer también es querer pero querer en serio no por escapismo sino decir oye no puedes seguir esto así o sea no puedes seguir de mal hablado insultando a la gente no puedes seguir dañando a las personas no puedo si me enojo con mi pareja no puede pagar los platos rotos no y para que la pareja pague los platos rotos no necesitas darle toda una verborrea basta que pongas tu cara un ligero movimiento listo ya le dijiste todo todo ya has hecho un daño pero como tú te crees con derechos porque él tiene la culpa ya estamos mal si quieres salir de esa sombra primero darte cuenta segundo querer y cuál es el tercer paso para mí enfrentar las cosas tal y como son realmente así machito enfrenta pero enfrentarlo bien pero que acepte las cosas tal como son y sin juzgarte sobre todo sin juzgarte hacer un rol de espectador como está tan metido en nuestro subconsciente si de pronto nos vamos a encontrar alzándole la voz a alguien discutiendo con alguien lo que fuere pero cuando te des cuenta de eso no te sientes culpable no te digas ay la volví a hacer no tranquilo no te juzgues solo sé consciente de lo que está pasando nada más cuando ves tus propios errores cuando vemos nuestros propios errores eso nos ayuda en el fondo a sacar lo más elevado que tenemos de nosotros nos ayuda a ser compasivos con nosotros mismos nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos o al menos a percibirnos a intentar darnos cuenta que podemos ser más allá que una máscara más allá que un rol en la sociedad y cuando empiezas a verte sin juzgarte también empiezas como que como que a perdonar perdonarte a ti perdonar las cosas perdonar a la gente y sobre todo empiezas a ver con otros ojos la vida cuando en el momento que tú te das cuenta de cómo influyes tú a la gente con tus palabras con tus actitudes cuando te miras te detectas y lo haces sin juzgar ahí realmente empiezas a ver la vida de manera diferente y los actos de los demás nos ayudan a comprender la vida normalmente estamos en la vida viendo los actos de los demás comparándonos juzgándonos a quién hablemos a quién no a quién acepto y a quién no porque todo el rato estamos juzgando con los paradigmas desde nuestra niñez pero en el momento que dejamos de juzgarnos a nosotros mismos inmediatamente vamos a dejar de juzgar a los demás inmediatamente y en el momento que dejas de juzgar a los demás empiezas a condenar menos a los demás y te conviertes a su vez cada vez más amable porque empiezas a entender que así como tú te estás perdonando la persona que tienes enfrente es otro ser que está aprendiendo a vivir igual que tú con los mismos errores pero antes no tenías esa conciencia por lo cual te permitías insultarlos jablearlos golpearlos lo que quieras no te das cuenta que estabas en el lado oscuro y no te das cuenta lo importante es que cuando sacamos del fondo las cosas y reconocemos todo eso es cuando realmente comienza el proceso de la transformación sacar del fondo todo del fondo hablando solito haciendo tu retrospección conversando con alguien pero sacándolo sin juzgarte sin criticarte sin culparte y todo ello que vemos como negativo como injusto como arbitrariedad como contrariedad en realidad en realidad lo que es para nosotros son oportunidades de iluminación en vez de ver a un jefe que te está gritando y tú ya lo quieres masacrar entender que eso no puede existir en tu vida no puede ser una constante pelea tu vida con los demás no puede ser porque a ti no te gusta que peleen contigo entonces empieza tú por dejar de pelear contigo mismo y ve en cada adversidad una oportunidad de crecimiento hay unas palabras hermosas del poeta Rumi que dice tu misión en la vida no es no es buscar el amor sino encontrar todas aquellas barreras que te han impedido verlo y eso es salir de la oscuridad eso es salir de la sombra ser consciente primero de ti mismo ser consciente de tu propia oscuridad en el momento que te enfrentes a ti mismo sin la cabeza caliente vas a poder hacer esa transformación Carl Jung decía por ejemplo aquello que niegas te somete y aquello que aceptas te transforma y eso para mi es un punto clave a la hora de no juzgarnos y aceptar lo que nos está pasando aceptar que ha sido un estafador que te has aprovechado de la gente por necesidad pues no puedes seguir así cuando tengas esa conciencia de ti mismo es cuando recién vas a poder darte cuenta de dar el cambio mucha gente no da el cambio hasta que entra en una situación extrema como mencionaba Elizabeth Kubler-Ross ella decía los muertos los moribundos mejor en su libro de la muerte y los moribundos decía los moribundos me han enseñado a cómo vivir y por qué porque esta gente se arrepentían en sus últimos días de haber sido egoístas de no haber perdonado de haber tratado mal a la gente ahí se daban cuenta que ese no era el camino cuando ya estaban a punto de irse o sea no esperemos a que sea nuestro último día para eso o sea no esperemos hasta estar enfermos y moribundos para que llegue eso cuando siempre lo digo como siempre lo digo siempre o sea hoy puede ser nuestro último día cómo estamos hoy cómo viví hoy cómo puedo dejar el planeta hoy hay un texto que se los leo muy hermoso de Neil Donald Walsh que dice ya que uno está acostumbrado a juzgar y a criticar a la gente te dice sí no juzgues el camino kármico que recorre otra persona no envidies su éxito no compadezcas su fracaso puesto que no sabes que es éxito o fracaso en los cálculos del alma unos han venido a aprender de esto y los otros del otro alguna vez alguien me decía oye pero ese tipo le va bien en todo tiene mucha plata claro uno aquí rajándose a lo espiritual y no pasa nada y obviamente no se trata de que seas espiritual para que pase algo entonces yo le decía si a esa persona ahorita le va muy bien es tal vez porque ha hecho méritos en otra vida o porque sencillamente tiene que aprender que es la plata pero no tienes por qué tomártelo a nivel personal por eso mismo es no compadezca su fracaso ni envide su éxito porque no sabes que es éxito o fracaso en los cálculos del alma de la misma manera obviamente no seas duro contigo mismo como decía Antonio Melo no eres tú es tu programación es el cristal es el lente con el que ves las cosas aprende a quitarte ese lente y hacer objetivo contigo si quieres salir de ese lado oscuro aparentemente inofensivo que no lo es en absoluto no lo es por ejemplo voy a citar a otro autor que me gusta muchísimo él es Wayne Dyer famoso por su libro Tus zonas erróneas y él dice por ejemplo que las personas inteligentes no son las eruditas no son las científicas no son las sabiondas para él esas no son las personas inteligentes sino las inteligentes son aquellas que saben cómo elegir la felicidad en vez que la tristeza y lo cito literalmente dice su inteligencia se mide por su capacidad de seguir siendo igualmente felices y valiosos se solucione o no el problema esa es una persona inteligente es una persona que ha entrado en conciencia desapegarse de los resultados pero que haría uno en el estado de la sombra renegar echar la culpa a alguien echarse la culpa a sí mismo frustrarse y a que te lleva la frustración a la ira al miedo al lado oscuro hacer Darth Vader una Darth Vaderina en el caso de las mujeres ¿no? recuerda que una reacción tuya puede causar una reacción en cadena basta que le digas algo a alguien tal vez estás ocasionando algo muy duro muy duro así que mide tus palabras mide tus palabras uno puede decir pero a ese tipo ha hecho esto ha hecho el otro ha hecho tal cosa que tú no sabes que ha pasado esa persona ha tenido mal días se le murió el gato el loro lo que fuere y no estás en las mejores condiciones nos puede pasar a nosotros pero si estás en la sombra eres impaciente eres intolerante eres mejor que todos y eso no funciona así si no eres parte de la solución eres parte del problema dicen por ahí y sobre todo no busques culpables en las personas y obviamente no te culpes a ti mismo tampoco está claro que los problemas que ocurren en el mundo no es por las personas que hacen problemas en el mundo esas personas son como tú pensando lo mismo que tú y generando igual la misma reacción en cadena como lo ponía en mi facebook todo lo que te ocurre y todo lo que ocurre en tu vida no es una coincidencia es un reflejo de ti es un reflejo de cómo eres pero uno dice no es reflejo mío eso ha sido mala suerte una coincidencia a nivel cuántico no hay coincidencias lo importante es una vez más que cuando detectes estas incongruencias en tu vida por darle un nombre es que seas absolutamente imparcial sin juzgar que te trates como cuando tú le explicas a un niño que todo está bien y que no tiene por qué sentirse culpable porque ha sido una víctima lo mismo pasa contigo lo más importante es que que seas consciente justamente de tu lado oscuro de tu sombra de tus vicios cuando criticas cuando te burlas cuando insultas cuando te refieres a la gente despectivamente cuando eres consciente de eso has dado un gran paso y hay que ser consciente de esto porque si ahorita hiciéramos una retrospección de cómo hemos funcionado el día de hoy cuántos de nosotros nos hemos chispoteado en actitudes tanto para con los demás como para con nosotros mismos ahora hagan el ejercicio antes de de dormirse hagan ese ejercicio en qué se nos a quién se nos ha ido la lengua o a quién hemos sacado la cresta con nuestro pensamiento ese es nuestro lado oscuro y no caigas en el autoengaño de yo soy así y así me quieren esa es una forma de negarse esa es una forma de no permitirse crecer es una forma de seguir ocultándose detrás de algo no quiero decir que que obviamente que las personas son como son evidentemente pero esto no quita que uno se dé la oportunidad de crecer por su propio bien por su propia tranquilidad por su propia salud mental y por su propia salud emocional esto no tiene tintes de no me importa todo lo contrario es un deseo sincero de crecer pero que si no te enfrentas a tu propia oscuridad tampoco vas a enfrentar vas a poder encontrar tu luz con esto simplemente quiero decir que este deseo de crecer es un deseo de de dejar los propios apegos y en la medida que te vayas liberando de ello obviamente vas a pensar siempre en ser más útil a la sociedad y cuando piensas en ser más útil a la sociedad estás entrando en un tema de de hacer servicio y cuando haces servicio lo que estás en el ámbito que estás entrando estás entrando en el ámbito del amor en la zona del amor en la zona de la luz y cuando entras en esa parte amorosa ahí no hay sombra que se le enfrente al amor absolutamente no hay nada más grande que pueda disiparlo no lo hay y justamente Darth Vader vuelve a la luz en el momento en el momento que se sacrifica por su hijo en el momento que se da cuenta que más importante era el otro en este caso su hijo y eso lo lleva a bueno a defenderlo y en el fondo a morir por él y eso lo transforma Darth Vader en sentido figurado murió a lo que era su lado oscuro su ira su miedo su rencor su ambición ese morir es lo que muchas religiones pueden decir tienes que volver a nacer tienes que resucitar si quieres ser distinto nosotros siempre lo entendemos literalmente si no queremos caer en todo lo que hemos conversado ahora una vez más es ser muy conscientes de cada cosa de cada acto de cada palabra que hacemos la guerra de las galaxias y Darth Vader en el fondo no era tanta ciencia ficción lo vemos día a día en nuestras vidas es un tema mucho más amplio muy complejo como les digo el video en el que pueden profundizar esto se llama el efecto sombra lo van a poder encontrar también en internet y bueno yo se los recomiendo pues para que lo compartan lo vean y con eso tal vez ayuden otras personas a descubrir su lado oscuro y sobre todo salir de eso y bueno nuevamente tiempo de la televisión es corto así que llegamos al final de este capítulo espero que les haya sido útil espero que les haya podido hacer reflexionar así que les agradezco una vez más por su presencia y bueno los espero en el próximo capítulo gracias chao este instante con Wolfgang Kellert el próximo capítulo el próximo capítulo CC por Antarctica Films Argentina